Música Mi nombre es Usivan Chávez Gallegos Javid, Daniel Guzmán Macarena Somos el equipo Azteca Nuestro ingrediente es Chile Poblano Buenas tardes, somos el equipo Pistoloto Team Está conformado por... Rocío Karen Y Polo Nuestro ingrediente secreto es Chile Poblano Música 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 Salchichonería El secreto va a ser... Ponerle ganas, ¿no? ¿Qué sería? La harina, con la harina vamos a hacer un... Un roux Un roux ¿Cuál? La más baja, güey Esto y el barco Vamos a avanzar Vámonos Mantequilla Mantequilla Vamos por la mantequilla Mantequilla Mantequilla, ¿está de qué lado? Mantequilla Queso fresco, queso fresco La mantequilla es para el mismo roux Con la harina Con la harina Vamos a hacerla Un poco nervioso por ser la primera vez que concursamos en esto Pero pues... Yo creo que nos va a salir bien todo También necesitamos queso Queso fresco, queso fresco ¿Por qué no está? Pues ayúdame a buscarlo Y si nos llaman, entonces manchego Queso chihuahua, güey Queso chihuahua Mantequilla, queso fresco Sería el queso panela Pero ese está en 20 baros Es que es este Este es cotija, güey ¿Quieren llevarte la piña natural? Que no esté tan verde Porque eso nos muestra que está... Que todavía le falta madurar a la piña Antes que nada vamos a hacer chiles capones Una bolsa El chile es el ingrediente principal Que vamos a utilizar El chile poblano para el chile capón Vamos a tatemarlos Y adentro vamos a... Vamos a desplemarlos Tatemarlos, desplemarlos Y vamos a meter el queso ahí adentro Para escoger los limones Vemos que tengan un buen color Que no estén duros Que no estén golpeados Ya está todo Ya está todo ¿Seguros? Chile, mantequilla Chile, la mantequilla Piña Parece que es todo ¿Seguros? ¿Todo? Ok, seguro Todo ¿Quieres marcarle? Sí ¿Cómo se? Yo te hago sí ¿Es todo? Sí 69,30 Por favor Para hacer un agua Ok, a ver Agarramos unos poblanos que estén bonitos Que estén frescos Que estén brillosos Que estén duros 27 Cilantro Cilantro y epazote Cilantro y epazote Vamos a hacer un rollo de pollo poblano Con una guarnición de chile poblano Y maíz Y también un pico de gallo de mango ¿No hay epazote? 4,50 el cilantro ¿Dónde está el jitomate? 19 1 1, nada más Es una guarnición Es el pico de gallo Pero sobre todo no encontramos maíz suelto Tuvimos que comprar en lata Sí, sí, pero si no nos va a alcanzar con la fresa Vamos a hacerlo de otra fruta ¿Mexicano? ¿De aguacate? ¿Mango o papaya? De aguacate Agárrate un aguacate Sí, a fuerza un aguacate Al principio era un pico de fresa Pero al final se cambió Y va a ser de aguacate Y con una guarnición de elote Pollo Pollo Una pechuga aplanada por nuestra proteína Nuestra proteína ¿Un chile para qué? Pero en seco solamente va a estar el paquete Gracias ¿Sabe qué va a ser? La salsa de chipotes Granos de elote Pero que no sea amarillo Requesón Ay, no O veintiuno de panela Sí, panela, panela Panela, ya Veintiuno ¿Ya vieron en cuánto está? Casi medio kilo El champiñón o la crema Una crema con el champiñón Y ya, quitar la lata Dale, sí, a mí no me gusta ocupar el natal ¡La vas a puta al último! Disculpa, ¿nos puedes vender dos tortillas? Muchísimas, muchísimas gracias Mira, aquí ya había hecho Vamos, rápido Voten por nosotros Sí, voten por Pistoloto Team, Pistoloto Team Y no se pierdan el programa Pasteriz Hola, buenas tardes Ah, ese sí es como ese cante, ¿no? Sí No lo pasamos Ah Sí Me inventes Dos chiquitos Y es mucho Crucen los dedos ¿Es todo? Sí ¡Punto dieciséis centavos! Quiten un chile Un chile Un chile Mira, nos tenemos que tomar punto dieciséis Punto dieciséis centavos ¿No pueden volver a pasar? Ahí está Ahí está ¡Ah! Así es que agarren todo a uno ¿Ya está todo? Ya Tranquila, tío Ya, por fin Y por qué escogieron piña Piña, piña Hijos Hombre ¿Te acuerdas por qué escogimos piña? Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¿Te acuerdas por qué escogimos piña?